No me rendiré, voy a llegar, seguiré mi camino hasta el final, no renunciaré hasta hacer... Con la ayuda de la música de Basilos, los 13 muchachos se olvidaron, al menos por un momento, del rigor de la competencia. Hubo baladas, baile y algunas cositas más. ¡Ay no creo! ¡No lo puedo creer! ¡Me voy a morir! ¡Ay no! ¡No se va! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡A ver todo el mundo! Olor a tabaco y chanel Me recuerda El olor de su piel Bueno, vamos a tocar una canción pero vamos a una vaina. Los hombres se tienen que poner de ese lado y las mujeres se tienen que poner de ese lado. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Me dicen que aquí hay mucha timidez. Entonces, ¿la verdad? Yo escribí una canción que se llama Bésela Ya, no sé si la han oído. Entonces, ¿cómo se dan las instrucciones? Una pareja, cada vez, aquí enfrente, a bailar. Bueno, los chicos son las chicas, entonces. Tú primero, se ve yo. Bésela ya, compadre, bésela ya. Bésela ya, compadre, bésela ya, compadre. Y deje de hablar. Bésela ya, compadre, bésela ya. Cuídale un piso. Bésela ya, compadre, bésela ya, compadre. No pierda el tiempo y vésela ya. Entonces, se iban a despedir y estaban el besito de despedida porque yo no hice ningún besito. ¡Lo da! ¡Digerte que tú quieres y qué va a durar! Necesito ya. Hasta donde llega, hasta donde va, dime que es muy fuerte y que nos va a... ¡Corte! ¡Directo dice corte! Ustedes voten, de verdad, por quien fue el beso más creíble. ¡Dení! ¡Dení! Por Carolina y por Daniel. Ahí hay un empate. ¿Por qué no hacemos esa canción? ¡Ay! ¡Claro el desempate! ¡Claro el desempate! ¡Claro el desempate! ¡Claro de su piel! ¡Pero lo trae de los vampiros! ¡Una mesa de miel y café me recuerda! Para que lo vean por acá. ¡Oh! Ahí tenemos una técnica muy francesa. ¡Es un empate! El premio es que les vamos a regalar un disco. Así lo sé. ¡Claro el desempate! 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 Creo que me acabaste de insultar. Y esto es completamente seguro. ¿Yo a ti? Sí. ¿Por qué? ¿Y qué sonido? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! 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 Vamos a ver qué pasa. Cuando el pasar del tiempo me vamos a dar cuenta. La, 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 la No, 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 no. No, 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 claro. Pero es rico hacer las cosas de corazón y porque uno quiere, ¿sí me entiendes? Y no porque a toda hora te están tirando la pelota. No sé por qué, pero yo sigo con la confianza, sigo con la energía, sigo con la esperanza de que voy a seguir acá. Aprendí a apreciar todo lo que tengo. Aprendí a apreciar a mi familia. Y lo que yo le dije ese día ya. Con ellos vivo y somos una familia muy especial, muy chévere. Pero yo a ellos nunca les he dicho que los amo. Va a tener tiempo eso para poder expresar lo que sentís. Es que no puedes expresar. Esa semana pasada, me sentí vuelto mierda, me di contra las paredes, subí, bajé, se revolcó mi interior, mi cabeza, mi corazón, mi alma. Aquí no se ve. Estoy súper fuerte. Y si deseas dar la oportunidad de seguir de nuevo, yo créanme que aquí me quedo y no me tomo. Vine a ganar. Y yo lo voy a representar muy bien. Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Recuerden que con su voto, ustedes elegirán a los próximos protagonistas de novela. Este domingo sabremos si será Juan Camilo o será Oscar quien deba abandonar el estudio. Yo acepto que esto es un juego, es una competencia. Me duele porque sé que entre las probabilidades está que yo me tenga que ir. Lo tomo un poco con calma. Ya viví esa experiencia. No me esperaba esto. Oscar también tiene una persona con muchísimo talento. Es un buen amigo. Pero sin embargo con él de pronto hay roces en lo que es la convivencia. Yo había pensado en Juan Camilo como mi próximo amenazado por convivencia. Yo siento que Oscar pues deba salir y no yo. Juan Camilo me parece que no tiene muy claro lo que vino a hacer acá. Por mi parte, yo sé que voy a ganar porque yo tengo el talento y lo voy a adorar. Vine a ganar. No me quiero ir porque sé que puedo dar muchísimo más. Bueno, Barranquilla, mi gente, yo sé que ustedes no van a votar por mí, que me van a apoyar porque ustedes saben que yo los voy a representar muy bien. Yo sé que puedo llegar muy lejos y el voto que sea el que Dios les dicte y su conciencia les dicte. Ustedes son los que conocen las historias reales, lo que está sucediendo y que sea lo que Dios quiera. No me quiero ir. Ten fuerzas para intentar dejar huellas en la oscuridad. Estoy aquí y es por mí, nada detiene mi fe. No me rendiré, voy a llegar, seguiré mi camino hasta el final. No renunciaré hasta sentir que entregué lo mejor que vive en mí. No me rendiré.